El ministro del MOP, Luis Amador, y también el director del CONAVI, Mauricio Batalla, negaron tener alguna responsabilidad en el caso de la tragedia del pasado 17 de septiembre en el Cerro Cambronero, en la que murieron lamentablemente nueve personas. Los funcionarios comparecieron la noche de este lunes ante los diputados que investigan este caso e insistieron en que se trató de una emergencia que no se podía prever. Amador se basó en informes geológicos, hidráulicos, forestales y topográficos que se concluyeron que el deslizamiento que empujó el autobús de la empresa Alfaro a un guindo era imposible de prever. Por su parte, Batalla advirtió que la situación en Cambronero podría repetirse en cualquier otra ruta, pues existen más de 3.000 kilómetros de los 8.000 que conforman la red Vial Nacional con condiciones similares. El administrador Vial indica que esto es un acontecimiento imprevisible, que no hay en el informe del ANAME ningún análisis de sitios con vulnerabilidad de deslizamientos en el punto en el que ocurrió este accidente, ni en ningún otro punto en los estacionamientos del 56-580 hasta el 70-000.